Este miércoles. Muy bien, ¿en qué quedamos? ¿Va a entregarme la casa? La casa es mía. Estoy en mi derecho. Bueno, la próxima vez no voy a ser tan amable. Malas noticias. Cuando dejemos de existir, las leyes hablarán. Esta casa la dejé a nombre de Khan. Las mil y una noches. De lunes a viernes a las 11.45.